¿Qué valoración haces del partido? Lo normal es que un equipo se venga abajo, además de no irse abajo, hemos apretado muy arriba, hemos conseguido empatar y hemos tenido ocasiones para ganar. ¿Ha podido ganar casi cualquiera al final del partido? Sí, en parte, yo creo que es un equipo de primera, le mete mucha intensidad y nosotros hemos respondido bastante bien.